Dios les bendiga, mi nombre es Julie, una de las líderes aquí en The Way en Español. Hoy tengo el privilegio de compartir el devocional de hoy con ustedes, pero primero vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia con un corazón dispuesto. Señor, te pido que abras nuestros oídos espirituales y prepares nuestro corazón, Señor, para recibir y aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Y vamos a comenzar con la verdad de hoy y está en Primera de Corintios 15-20 en la Nueva Versión Internacional. Y dice, Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y se ha convertido en las primicias de los que durmieron o murieron. Así es de que porque Él resucitó, los que duermen también lo podrán hacer, gracias a Él. Amén. La ofrenda de las primicias nos señala más que nada primero a Jesús. Jesús es la ofrenda de las primicias que Dios nos da. Y no solamente nos da las primicias, pero nos da todo. Conforme a lo que dice Salmos 23-1, Dios nos dio lo primero y lo mejor para nosotros, que fue a su único Hijo. La palabra no dice que mandó al menos favorito o al más desobediente. Nos dice que nos mandó a su único Hijo. Así que en agradecimiento deberíamos darle lo primero y lo mejor a Dios. Dios nos requerirá que hagamos algo que Él mismo no haya hecho ya. Y me llevó al libro de Hebreos 4-12 donde dice que Él ya enfrentó cada uno de nuestras pruebas. Él ya enfrentó todo lo que nosotros vamos a enfrentar. Deberíamos darle a Dios de la misma manera que Él nos dio a nosotros primero. Y me recordé de una escritura que está en Mateo donde dice que la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. El Espíritu siempre está dispuesto a buscar del Señor, a darle. Amén. Cuando damos nuestra ofrenda de primeros frutos este mes, debemos hacerlo lo mejor posible. Y ahora vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 3, del 20 al 26, en la nueva traducción viviente. Y dice, Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. Jesús estaba siendo acorralado, cuestionado y acusado por dos grupos de personas. El primer grupo fueron los líderes religiosos. Acusaban a Jesús de obtener su poder para expulsar los demonios de Satanás. Pero como decía en el 26, ¿cómo iba Satanás a darle a poder a Jesús para destruir su propia obra? Si primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en la nueva traducción viviente, nos dice que el Hijo de Dios, quien es Jesús, vino para deshacer las obras del diablo. El segundo grupo que lo acusaron fueron sus propios miembros de la familia. Cuando los miembros de su familia escucharon lo que Jesús estaba haciendo, trataron de llevárselo diciendo, está loco. Y como dice en el 21, me puedo imaginar que su familia estaba avergonzada de él. Pero las buenas noticias son que aunque la familia de Jesús fue incrédula al principio, eventualmente lo creyeron y le siguieron. Así es de que tu familia, nuestra familia, está destinada a seguir a Jesús. Amén. Y con eso terminamos. Ahora permítanme orar por usted, por ustedes. Señor, en este momento te damos las gracias por estas escrituras, Señor. Espero que hayan sido edificación, Padre Santo, y que las podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Te pido que bendigas a todos los que nos miran, Señor, por las redes sociales. En el nombre de Jesús, te doy las gracias. Amén.